En lo concreto de nosotros, de la parte en sí ya del proyecto, hemos tenido muchas reuniones, tanto como los señores concejales, con los señores directivos de la Liga Cantonal, con los de las intercomunidades, hemos tenido reuniones, últimamente también hemos tenido reuniones con los colegios, entonces hemos sacado muchas ideas, nos han dado algunas observaciones. Como ustedes se fijan, estamos haciendo la cancha de tamaño FIFA, y tres alternas, las canchas de 30 por 50, las pequeñas. Hablábamos con las intercomunidades y nos hablaban de que 30 por 50 habría un poquito que hacerle un poquito más grande, pero ese espacio lo podemos hacer. Ahora bien, si ustedes se fijan en la parte de la franja tomate, tenemos ahí, se está creando un anillo, una pista atlética. ¿Para qué se está pensando esto? Esto también se está pensando para el nivel escolar, para el nivel colegial, ellos hacen muchas competencias. Tenemos en la parte de los graderíos, tenemos en la parte de los graderíos, donde existen los camerinos, existen dos camerinos para los dos equipos principales, llamemos así, y tenemos también camerinos para los árbitros. Tenemos una sala de médicos, baterías sanitarias, tanto hombres y mujeres. Y la planta alta, tenemos la área administrativa de la liga. El graderío está realizado para 2.600 personas de capacidad y 89 para discapacidades especiales. Podemos ver las tres canchas pequeñas de césped. La grande, tenemos el artillo atlético y en la parte del fondo, si ustedes se fijan en la parte derecha, tenemos la parte de las canchas de multiuso. Tenemos también un área infantil, están los parqueaderos. Tenemos las cuatro torres, que será totalmente iluminado. Tenemos el cerramiento, el cerramiento va a existir, va a ser totalmente encerrado, llamando así, en el estado del terreno. Se han dado ya unos acercamientos con el señor Luis Mendieta, para adquirir estos terrenos. Y como mencionaba el señor Ramón, ahí también se considera un espacio que no pertenece a Liga, el cual usted nos manifiesta que está en diálogos para proceder a adquirir ese terreno. Sí, correcto. En base a ello, me pregunto, ¿con qué presupuesto se pretende adquirir el terreno y también hacer la construcción? El señor alcalde ha tenido un acercamiento, justamente con el ministro de Deportes, Pancho Llamado, ha tenido un acercamiento tanto en Nueva York, cuando se fue allá, y tanto en Quito. Entonces, hubo un apreciamiento, hubo dijo, apóyanos, nos apoyemos, o que nos apoyen en la parte del estado. Sí, traer el proyecto. Entonces, nosotros estamos armando el proyecto, para conjuntamente gestionar en la parte del Ministerio de Deportes. Pero, ¿hay algún documento arquitecto que certifique eso que el señor alcalde ha conversado y de que va a haber ese presupuesto? ¿O estamos hablando solamente de lo que el señor alcalde ha manifestado? Se ha mandado el perfil, el perfil de proyecto. O sea, nosotros para acceder a lo mismo, hacia inicios de esto, se mandó un perfil de proyecto, el perfil de proyecto estaba lo que está pasando aquí. Entonces, hubo a decir, sí, aceptamos, mándenos el proyecto, hagamos el proyecto. A raíz de eso, nosotros lo estamos haciendo. Ahora bien, el monto, como usted dice, el monto está a un monto aproximado ya de los dos millones y medio. Estamos hablando. Este presupuesto, ¿en qué consta? Consta tanto en la parte estructural de los graderíos, en la parte hidrosanitaria, en la parte eléctrica. Cabe recalcar que todas las canchas van a tener su respectivo drenaje, van a tener también la parte de riego, y la parte en sí ya de acabados, lo que nos da ese presupuesto. Ahora bien, en la parte de la adquisición de los terrenos, también debería haber... Ah, existe una partida para la expropiación. Habría que hablar con la parte financiera, a ver de dónde estamos sacando la partida para la expropiación. Habría que ver también la negociación con el señor, de cuánto estamos hablando. El día martes de esta semana hicimos la presentación en la mañana con los señores concejales. Ya se les dio a conocer el proyecto. Y en la tarde, en eso de las cinco y media de la tarde, se dio también a conocer a la directiva de las intercomunidades. Y ayer también se dio a conocer al colegio Peñarero. También se dio a conocer. También íbamos a darles a conocer a la ciudad y a los otros colegios. Pero por la falta de espacio, se puso para la otra semana en este mismo local.